No se puede creer, no se puede creer, no se puede creer Aquí está, aquí está, lo más alto, lo más alto ¡Tumbre Norteña! ¡Tumbre Norteña! ¡Tumbre Norteña! ¡Tumbre Norteña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! 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 No te abrigas, si él ya te matara lo que salte, si él ya te matara lo que salte, si él ya te matara lo que salte, si él ya te licuera lo que salte. Si él ya te matara lo que salte, 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 si él ya y 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